¡Ey! ¡Las manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza! ¡Solvete! ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Qué están haciendo acá? ¿Y los tres detenidos? ¿Saben por qué están los detenidos? Gracias al trabajo especializado de personal de la Policía Marítima, dependiente de la Gobernación Marítima de Iquique, el día domingo recién pasado se logró interceptar una embarcación menor de tipo pesquera que navegaba desde aguas peruanas hacia la zona central del país, transportando más de media tonelada de cocaína. En la operación ejecutada participaron casi 40 servidores navales de la Cuarta Zona Naval y pertenecientes a la Policía Marítima, tres unidades de superficie, el grupo de reacción inmediata de la Cuarta Zona Naval, lo segundo es indicar que como consecuencia de esta operación se sacaron de circulación más de un millón de doces de cocaína destinadas al consumo del centro del país y mayormente a la región no metropolitana. El decomiso corresponde a casi 14 millones de dólares o 10.640 millones de pesos y representan la mayor incautación de la historia efectuada por la Armada de Chile como consecuencia de una investigación realizada únicamente por medios de la Policía Marítima.